Muy bien, así le damos un aplauso cariñoso a Random, la transformación digital con nosotros en este mercado de esta TV. Estoy de nuevo con la Ale, eh. Ale, seguimos trabajando, ¿qué tenemos ahora? Dejé los pies en la calle, fui a buscar al negocio destacado de la semana, Almazán, productos gourmet, pero no les digo más. Listo. Vayan a verla. Ahí va. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les quiero contar que nuestro negocio destacado de la semana es Almazán. Una esquina gourmet donde podrán encontrar todos los productos sanos, sin azúcar, libres de alérgenos y gluten. No se pierdan la siguiente nota para Mercado Mayorista TV. Te quiero contar que te hemos elegido como negocio destacado de la semana. Uno viene a Almazán y se encuentra con un mini market donde tiene todo para la casa, pero sano y gourmet. Sí, bueno, esa es la idea, facilitarle un poco la vida a la dueña de casa, desde el aperitivo, plato de fondo y el postre. Así que tienes la cena completa para poder facilitarse la vida. ¿Tienes productos libres de alérgenos, sin gluten, libres de azúcar? Sí, tenemos estos productos que son saludables con tantas alergias alimenticias, que tienes de arroz, de sémola. También hay productos dulces, sin azúcar, sin lactosa, que son también funcionales a la salud. Otra cosa que se agradece también es la activa decoración. Cuéntanos un poco de quién fue esa idea. De mis hijos, de la inquietud y también un poco las raíces árabes, que somos como familia, nos destaca por ser acogedores, ¿no es cierto? Estoy preocupado de cada detalle y eso es como la atención personalizada también que uno le da al cliente y es el plus del almazán. ¿Ustedes realizan cajas de regalos que pueden ser utilizadas, por ejemplo, se viene pronto la Navidad? Cuéntanos un poco esas cajas de regalos. Bueno, estas cajas que hacemos es a gusto del cliente, ¿no es cierto? Pueden ser saladas para el aperitivo o dulces para los golosos o una de té o café, delicateses, que pueden ser desde 5.000, 10.000 o 15.000 pesos y vamos eligiendo los productos que el cliente selecciona. Carolina, muchas gracias por recibirnos en Almazán y por ser el negocio destacado de la semana, te queremos hacer entrega de un regalo, gentileza, de Mercado Mayorista TV. Te los dejo cordialmente invitados a través de Mercado Mayorista, que tenemos muy buenos productos y a muy buenos precios y pueden armar las cajas a su gusto. Amigos, ya saben, pueden venir acá al Mazán, a una esquina gourmeta a comprar sus regalos. Así que nos vemos en el estudio y muchas gracias. ¡Guau! Muy bien, fuerte el aplauso. Este fue el negocio destacado de esta semana, Aleva. Sí, increíble. Ellos entregan cajas de regalos. Así que si no tienen una idea para la Navidad, llenar con productos gourmeta, una cajita y regalarla, queda como rey. ¡Fantástico! Ahí está. Si usted piensa que usted tiene su negocio destacado, es simple, conectas a través de las redes sociales y puede ser el negocio destacado de la semana. Muy bien, Ale, todo muy bien. Vamos a saludar a nuestro oficiador Hyundai, Camiones y buses, que está con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Bien, amigas, amigas, aquí estamos saludando como toda la semana, es costumbre, saludando a nuestro gran oficiador Hyundai, porque vuelve tu camión Hyundai con carrocería a $9.90. Aprovecha y compra tu camión Hyundai modelos Mixti HD65 y HD78 y llévate la carrocería por solo $990.000 pesos. Así de siempre, no puedes dejar pasar esta oportunidad única que solo una marca de calidad mundial te puede entregar. Ven por tu camión a toda nuestra red de concesionarios Hyundai Camiones y buses de Chile y paga solo $990.000 pesos por la carrocería. Hyundai Camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. ¡Fuerte el aplauso!